Hola familia, como ustedes saben, a mí me encanta contarles todo, cómo va mi proceso y hoy quiero mostrarles cómo camino. Ya ustedes saben que esta pierna está amputada y de este lado tengo un piececito que por la isquemia quedó sin sensibilidad y todavía no tiene movimiento. Entonces, ¿cómo camino? Con esta órtesis de autobús que me da toda la estabilidad, se los voy a mostrar, y con un tenis como este de Riu que me da mucha, mucha, mucha firmeza en los tobillos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.